Hola, buenas noches, mira Rus, por medio del Twitter y del Facebook o los medios de comunicación sabemos que estás pasando por un momento muy mal, arriba somos rivales, pero abajo somos unos seres humanos y al cual vamos a pedir adiós para que salgas adelante. Rus, ante todo el profesionalismo tenemos una rivalidad, pero creo que estás joven, estás fuerte, no se le desea a nadie que pase por esto, échale muchas ganas, las mejores vibras y ojalá pronto puedas estar otra vez arriba de esos empujados para dar esas luchas arquebridas, esas luchas duras que hacen falta en contra de nuestra familia, en contra de la tuya, échale muchas ganas y te mandamos muchas, muchas deliciosas. Antemano vamos a orar por ti y también le pedimos a Dios que te ayude para tu pronta recuperación rusa, échale ganas mi hermano, usted puede con eso y más y como usted dice, aquí no pasa nada.